El cielo resplandece a mi alrededor alrededor, alrededor, destellos brillan en las nubes de infil Con libertad puedes luchar en el cielo azul, el cielo azul que está Aplastaremos a los villanos con organizaciones malvadas como ustedes Ahora di sus últimas palabras ¿Competidores están listos? Aplastaremos a las nubes de infil Aplastaremos a las nubes de infil Pero ya te dio tanto miedo que no quieres pelear No me digas que este es todo tu poder Aplastaremos a las nubes de infil Aplastaremos a las nubes de infil ¡Pero qué descuidado eres! Soy un superhéroe Aplastaremos a las nubes de infil Aplastaremos a las nubes de infil Aplastaremos a las nubes de infil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!